¡Papá Noel nos visita hoy! ¡Jo, jo, jo! Hola, Papá Noel, quiero un Bonnie Station 4 Mejor, porque no pides un balón de fútbol o una bicicleta y así sales con tus amiguitos a hacer ejercicio Tú tampoco haces ejercicio, estás gordo, estás viejo y solo trabajas una vez al año Sí, pero... ¿Me vas a dar mi Bonnie Station 4 o no? Bueno, eso depende del presupuesto de tus papis ¡Eres un fraude! ¡Ay, qué hay ya! ¡Hijo de...! ¡Oye! No puedes decirle así a los niños Solo le estaba dando un consejo válido ¡Que no puedes! Bueno, 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 bueno ¡Siguiente! Hola, Papá Noel, quiero un dinosaurio por Navidad ¿Y si mejor pides algo menos difícil de conseguir? Entonces... Quiero un hermanito ¡Ay, qué fea mamá! ¡Yo no me la cojo! ¿De qué color te gustaría el dinosaurio, mi amor? ¡Vámonos, mija! ¿Qué haces? Solo tienes que decirle sí a todo lo que te piden los niños Sí, pero es que... ¡Pero es que nada! Solo haz bien tu trabajo ¡Siguiente! Hola, Papá Noel, quiero un hermanito ¡Ay, mami! ¡Me una! ¿Y dónde vive tu mamá? Ya estoy llegando ¡No se preocupe! No tiene que llamar cada cinco minutos ¡No pasa nada! Hay estos seguros nuevos Mamá, tengo que colgar Hay un ladrón Que no se preocupe, le digo Es más chiquito que yo ¡Chao! Aló, policía Quiero denunciar a un ladrón ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Espera, te digo! ¡No soy un ladrón! Denunciar a un ladrón enano No soy un enano Soy un duende Sí, sí, sí Ya le doy la dirección Me espero un ratito Si eres un duende Dame una olla con oro y te creo Es que no soy ese tipo de duende Por la calle a México No sé si le como ¿Qué es eso en mi primo de Irlanda? Yo soy el duende de Navidad Recojo las cartas de los niños para Papá Noel ¿Ves? ¿Y por qué no entras por la chimenea? Porque me tocó Ecuador y aquí no hay chimeneas ¿Aló? ¡Espera! Esto que queda entre vos, Dio Te voy a cumplir un deseo ¿En serio? Soy un semillágico ¿Lo ves? ¡Quiero ser sexy! ¿Seguro? ¡Sí! ¡No! 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 ¡No entendiste! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! A ver Quiero ser sexy Pero hombre ¿Entendiste? ¡Sexy! Pero hombre Como quieras ¿Cómo? ¡Sigo igual! ¡Oh! Espera ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta! ¿Eres hombre? ¡Ah! No, enano Un macho Digo Un macho Que las mujeres adoren Que no se puedan resistir a mi dulzura Y que por el resto de mis días Yo me despierte con una de ellas a mi lado ¿Entendiste? ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué lindo gatito! ¡Carajo! Me compré ropa nueva ¿Me acompañas a probármela? ¡Sí! Pero primero te llevo que te castre ¡No! Querido Papá Noel Me he portado bien este año Y creo que yo merezco la bici Que voy cinco años pidiéndote Querida Mariana Te ruego que me dejes el carro Porque es lo único que me queda del divorcio Y dile a tu abogado que me deje de acosar ¿Qué? ¿Más dinero? ¿Qué esperaba? Yo quería juguetes Niño ingrato Malditos tacaños Feliz Navidad, Ramírez ¡Al fin! Pensé que este año no iba a haber bono ¿Qué? ¿Esto es todo? ¡Dónde está mi dinero! ¡Malditos tacaños! ¡Ya es Navidad! ¡Ya es Navidad! ¡Papi, mami, despierte! Ya es Navidad ¿Qué pasó ayer? Celebramos la noche buena Para mi sobrino favorito Con mucho cariño de tu tía No, los regalos los da Santa No, mi hijo Pero este regalo te lo da la tía Connie ¡Guau! ¡Una Pony Station! ¿Qué se dice, papito? ¡Gracias, Santa! No, este te trajo tú Tranquila, no pasa nada No le quitemos la fantasía Sí, mi amor Te lo da Santa Pero no te olvides Que tu tía te quiere muchísimo Sí, 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 sí Santa es lo máximo No sé qué le pasa Qué lindo Sí Me lo dio Santa Te lo trajo mi mamá No Fue Santa Escucha con cuidado Lo que te voy a decir Insultas a la familia Pensando que un extraño Se metería a la casa Cuando ni siquiera hay chimenea Se metió por la ventana Santa se comió las cachetas Que yo le dejé Fue el gordo de tu papá ¿Tú crees que un viejo volador Te vigila todo el año Específicamente a ti Un niño común Sin gracia ni talento Y los reyes magos Si es que existen Tendrán que ir a visitarte En el hospital Si no le agradeces a la mamá Capiche Yo me quedaré con esto Tú no lo mereces Ahora Agradece Gracias Muchas gracias Yo te quiero Y le empezó su regalo a Vito Nadie se mete con la mamá Qué bacán De Guponi Station Gracias Santa Amor ¿Sí? ¿Te imaginas cómo sería Si Jesús hubiera nacido En nuestros tiempos En nuestros tiempos Sí, ni chateo con ese man ¿Sabes qué? No te necesito Me abro Yo tampoco Ey, ¿qué haces? Un ángel ¿Del cielo? No De la revista idiota Soy un ángel de la Victoria's Secret Y haz el favor de taparte ¿No ves que Dios todo lo ve? Ya va siendo hora de mandar otro diluvio En fin Tienes que cuidar de María María Tu novia, la Mari La Mari se llama María Qué chola Es la madre del Mesías ¿Y Dios la escogió a ella? Sí, ya sabes Le gusta el realismo sucio La tercermundista No es fácil entra un camello En el ojo de una aguja Con rico al cielo Pero la Mari no entra Porque está bien gorda Está gorda Porque está embarazada, pendejo Tienes que cuidar de ese niño Y llamarlo Jesús Pero yo le quería poner a Kelvin Jesús, he dicho ¿Y cuál le voy a decir, Jaycee? ¿Y? ¿A dónde me llevas? Donde la estrella nos lleve Hola, soy Jorge de día Y estrellita de noche Los voy a llevar a Belén Mecánica Belén Así se llama la hija del dueño No podemos ir a un hospital, mejor Hospital Si no tenemos ni para pagar el taxi ¿Qué? Tranquilos Este es un buen lugar para dar a luz No hay mucho espacio Pero en el fondo hay sitio Junto con el burro Y el güey Yo soy el burro Y yo el güey Tranquila Yo también nací en esta mecánica Y mírenme Soy el éxito Puje, mija Puje, puje Si se lavó las manos Tranquila Yo mismo le traje este mundo Al burro Llegaron los reyes magos Nosotros no somos los reyes magos Somos los Ma-chi-kin Y ya sacamos CD Un millón de copias obligadas Mi-kin O sea que no son Melchor, Gaspar y Baltasar No, somos Michael, Gregory y Byron Pero trajimos regalos Yo traje oro Bien Yo traje incienso Esto no es de incienso, brother Perdón, regalo equivocado Yo traje mirra Mirra ¿Qué mirra de regalo es ese? Es que... Oigan, mientras ustedes hablaban pendejadas Día de a luz Alabado sea el Hijo de Dios ¿Es el Hijo de Dios? Sí ¡Entonces de ley vuela! ¡No! No, no, no Mejor que fue en esos tiempos y no ahora ¡Mira, morna palomita! Por si acaso ¡Una Jelopiti! ¡No puede ser el collar con el diamante grandote! ¡Basta! ¡Jesús! Ustedes han desvirtuado el verdadero significado de la Navidad Y la han convertido en una fiesta comercial Ese no es su verdadero significado Entonces, ¿cuál es el significado de la Navidad, mi señor? El verdadero significado es ¡Que es mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Que la cumpleaños! ¡Sí! ¡Una Jelopiti! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No, no, no! ¡A mi izquierda, a mi izquierda! ¡Déjame una! ¡Sí! ¡No! 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 Ya no hay vino para el prindis Tienen una ducha aquí Y traigan un balde Haré el vino de la casa ¡Que muere el pastel! ¡Que muere el pastel! ¡Aaah! ¡Ajá! ¡Te vas a ir al infierno! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! Un poco más cerca ¡Ya! ¡Ya está! ¡Familia! ¿Listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz Navidad! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué fue? ¡La estrella, pues! ¡Que no hay, papi! ¡Tú mismo guardaste el año pasado! ¡Echo el ordenado, vos estás perdiendo todo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, mucha pendejada! ¡Prenta esta guardada, pues! ¿Qué prenda, qué? ¡Un tabaco! ¡El árbol, pues! ¿Qué pasa con el árbol? ¡Que lo prendas! ¡Y no vayas a meterle en el enchufe que está dañado! ¡Chuta! Querida familia Es un verdadero placer para mí Para mi esposa Y para mi junior Recibirles a ustedes en casa esta noche buena Queremos desearles que la paz y la felicidad reinen siempre en sus hogares ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡La Navidad es perfecta con ustedes! ¡No! ¡Con ustedes! ¡No, no, no, no! ¡Con ustedes! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo se te ocurre invitarle al tío Guillermo? ¡Si tenía que venir la tía Maruja a la cena! Justamente porque el Guillermo es mi tío Pues además tienen dos años de separados Y por último son personas adultas ¡No me importa, Karen Torda! ¡Tu mamá! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Era nueva Pony Station 370! ¡Te amo, tía! ¡Te amo! ¡Te amo, tía! ¿Medias? Sí, mijito Son de la vejita Moya Está de moda, ¿verdad? Gracias Diga gracias Gracias se dice de los lindos regalos que nos da la tía Gracias, tía Aló, Ponyita Ya llegó su amiga No, no se preocupen Piencen nomás en mí ¿Sabe qué? Yo abro un pañuelo más y me largo de esta huevada ¡Feliz Navidad para papá! ¡Ah, qué lindas medias! Vamos a ver De papá Para papá A ver, mijo, venga ¿Cómo es que se usa esto? ¡Bien, polis, que la cena! ¡Bien provecho! ¡The fuck! Yo sé el número de un cifragüernas Mahh $ Chuta Chipom chup Scale Claveles y rosas ¡Lacuna adornar! En tanto que un ángel Leciéndola está Rodolfo, un reno ¡Rodolfo! Que tenía la nariz ¡Rodolfo! Roja como un tomate ¡Rodolfo! Te dije que no podíamos sacar la cristalería fina con esta gentuta ¡Ya va a querer cobrarnos! ¡Pero por supuesto! ¡O se van a hacer los locos como con la cuota de la cena! ¡Bitch! ¿Acaso que la cuota tenía cena? ¡No, de gratis pues! ¡Muertos de hambre! Nunca pueden hacer una invitación bien ¡Claro! ¡El trago más barato! ¡Ya, bueno, bueno! ¡Ya se acabó esta huevada! ¡Se me largan de mi casa! ¡Tranquilo! ¡Hay que tener buenas relaciones con la familia! ¡Venga, relacionemos en la doce! ¿Qué te pasa pues majadero? ¡Respeta ser mi mujer! ¡Ves tu mujer a mi bebé con cara de caramelito navideño! ¡Con cara de lechón rey de maldecer! ¡No le hagas caso! ¡Está borracho! ¡Está borracho capaz que está diciendo la verdad pues! ¡Yo voy a pelear por esa mujer! ¡Me oíste! ¿A yo? ¡Puérate! ¡No le hagas caso! Bueno, 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 aquí se acabó esta huevada ¡Vamos de resolver las cosas como varones! ¡El único varón en esta casa! ¡Es Rodolfo! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!